Hola que tal, soy Mololo y estoy el Chenchu, di hola Chenchu, hola Chenchu Y tenemos que arreglar esto de aquí Para hacer un tanque de open blocks Para llenarlo de agua, para hacer una huerta que te cagas por las bragas Vamos a la infinito, ¿eh? ¿Por qué hay un bloque de Mololo? ¿Por qué hay un bloque de osidiana ahí en el techo? Dios mío, que locura Pues ya ves, cosas que pasan en el mundo ¿Qué haces con el cincén? Voy a hacer un poco de cristal normal ¿Y cómo lo vas a hacer? Voy a coger el cincén Meto los cristales raros que hice aquí Y cojo los cristales normales Y ya tengo 6 cristales normales Y ahora me puedo venir aquí Y hacer un tanque de open blocks Que me va a sentar genial Tanque de open blocks Y además me dan 2 1 y 2 Que bien Voy a echarme una siesta Dejo aquí el cincel Que no se pierda Mientras duermo Muy bien Pues tengo un solo sprinkler Vamos a hacer otro sprinkler Que son fáciles de hacer No tardo nada Y así me voy ahí Y monto dos Monto dos cosas de esos Ahora me tengo que asegurar también De llevar un cubo Que debo tener a patadas Debo tener cubos Tirados por casa Lo que no quiero yo Ni pensar ya ¿Dónde estarán? Tendrán patitas y junior Tengo que venir aquí Vaciar a patitas y junior A lo bruto En los baúles estos Alinearlos todos Tengo que hacer la planta de abajo Lo que tengo que hacer Es la planta de abajo O una planta más arriba Ya lo decidiré Como tengo ascensor Me da un poco igual Mira lo un cubo Ya sabía yo que en algún lado Tenía que haber Ala Vamos a hacer El otro sprinkler Las vallas Las he guardado Inteligente por mi parte Sprinkler Ahí está Mi otro sprinkler 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 Y ahora vamos a poner Eh Me falta la azada Me falta la azada Vaya Esta La reja Me sobran Vale Ahora ya sí A ver Voy a asegurarme Que no tengo la azada aquí Que no es el caso Ahora me voy a asegurar Que no tengo la azada allí Que no es el caso Aquí están patitas junior Ya os saco Eh Enseguida os saco Dos y medio Cuatro Cuando va el inventario El inventario Yo creo que va Cuando vaya por la casa O sea El almacenamiento El sistema de almacenamiento De la casa A esa altura Lo haré Lo haré Azada Ala Muy bien Libros Los libros se quedan Con las mierdas Eh La arena Se queda con la arena Ya no me hace falta Ya no me hace falta Llevarla encima Pin Ahí está toda Muy bien Hemp Seeds Chopper plant Bueno Vamos a plantar La huerta ya Primero vamos a hacer Todo de trigo De patata De zanahoria Y tal Luego ya nos cobremos La cabeza La cabeza con más cosas Al fin y al cabo Los dinosaurios Solo me comen Solo me comen De eso Cuanto hay aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Doce Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Estás Tres Tres Días Igual Es importante Esto Voy a ir poniendo A ver si me deja Ir poniendo El aspersor Para orientarlo No, lo quiero orientar Para el otro lado Muchas gracias Así lo quiero orientar Eso es ¿Arrancas? Sí Muy bien Vale Ahora lo voy a quitar Porque está haciendo Que crezcan Las malas hierbas Que sí Me van a dar semillas Y tal Pero ahora mismo Es un coñazo Ahora recojo Todas las plantas De arriba Y me hago algo de eso Pito 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 Patón Pito Patón Pito Patón Quiero el tanque de agua reventar Para todo lo que Vamos a plantar Aquí Ya está A tope Bien Así Muy bien Vale Azada Un Dos Tres Cuatro Cinco No sé hasta dónde llega Vamos a ver Si llega hasta aquí Me voy a por las plantas Pero si no Entre lo que voy Y lo que vengo Se me estropearán Todas las semillas Que me lo veo yo venir Hala Todo esto Ya no vive aquí Ya no me cabe en esto Bluebell Bluebell Fuera Este panel de cristal Fuera No La margarita La margarita Esta no la quiero para nada La planto en el suelo Ahí está Ahí se queda esto Y ahora la huerta esta La piso toda A tomar por culo La mierda La huerta me tiene Hasta los huevos Ya Tener que cuidar La mierda La huerta esta Fuera A tomar por culo La mierda La huerta Se muera Mira como se han callado Los bichos ¿Qué está haciendo? ¿Qué son nuestra comida? Tomar por culo La mierda La huerta Hasta los huevos Estoy de ti Ya huerta De los huevos Esto lo voy a dejar Para que haga de abrevadero Ya tengo Corrae Froliquear 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 Animales De la naturaleza La locura La locura Pisarme la huerta Reventarlo todo Mira ¿Veis como he hecho bien En ir a por las semillas Primero? ¿Eh? Esto Y esto Luego tengo que pensar En iluminarlo De alguna manera Pero bueno Vamos a poner No Vamos a plantar Antes de Voy a plantarlo Primero En serio lo digo Trigo 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 Esto es lo que más cunde Pero no es lo mejor Para comer yo Pero es lo que más cunde Porque de aquí saco Semillas Para hacer más plantas Y para darle de comer A los patopollos Para multiplicarlos Saco que haya más patopollos Para comer Saco trigo Para darle de comer A las vacas Y a las ovejas Para que haya más vacas Y más ovejas Para comer Y además puedo hacer pan O sea que el trigo Es muy importante Muy bien Ahora Aquí voy a poner Zanahorias Una hilera De zanahorias Y aquí voy a poner Patatas Y ahora aquí voy a poner El esprincle Y ahora voy a mirar Hasta donde llega El agua del esprincle Para poner el otro De manera que Cunda Uno Uno Dos Tres Cuatro Justo Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Vale Y para allá Uno Dos Tres Cuatro O sea Muy bien Hasta aquí pues Uno Dos Tres Cuatro Y aquí va El otro tanque Que de momento Lo voy a llenar de agua No le voy a poner el esprincle Pero lo tengo aquí preparado Y ahora me subo Que tengo arriba Mogollón 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 De polvo de hueso Para meterlo dentro del esprincle Para que crezca Toma de prisa ¿Cómo va esto? Mira como crecen La mierda Las plantas Estas malas Malas hierbas Malas hierbas Ahora no Me voy a subir a ver Que más semillas tengo Voy a iluminar Esto de aquí Como así A ver Y luego Como hemos quedado Que esto es cuatro y cuatro Un, dos Un, dos, tres, cuatro Vale Muy bien Va a cundir mogollón esto Ya me está llenando Ya me está llenando Ya me está llenando Todo de plumas Tirad por ahí Bichos Y luego La, la, la La bajada a la mina La tengo que reinventar Lo que voy a hacer Ya sé Ya sé cómo la voy a hacer La voy a poner ahí En el hueco ese Y entonces Esto se queda Se queda Más diáfano Para pasar Polvo de hueso Planta de creeper Y eso no Yo creo que eso No lo quiero plantar Mandragora Mala cosa Isis Bluebells Orchi Planta hueva Sal Setas Ajo Ajo Que rico Pom, 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 pom Bueno Tengo mucha mierda aquí Que tengo que dejar Mierdas Esta planta es una mierda Chopper Dirt glass of formula Belladona Esto es venenoso Hena industrial Planta de rayo Semias normales Planta propulsora Dios mío Las cosas que se encuentran Bueno Calabaza ¿Para qué? Mandar ahora Planta de poción Mira Algodón Para no tenerme Que preocupar Tanto de Para no tenerme Que preocupar Tanto de De las ovejas Polvo de hueso Había más polvo de hueso Por aquí En algún lado Polvo de hueso Pom, 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 pom Porom, pom, pom Porom, pom Porom, pom Me va a salir El trigo Por las orejas Ah, le voy a poner comida Allí a A Hungría En el En el comedero Venga a ponerte comida En el comedero Hungría ¿Cómo estar de hambre? Llevo mi Llevo la dinopedia Pito, pito, pita, pon Tapiao Esos no son dinosaurios Llevo la dinopedia Sí ¿Cómo estar de hambre? Criatura de mi vida De mi corazón Estás muerto de hambre No pasa nada Esto lo vamos a arreglar Enseguida, tío Ven Toma ¿Te puedo dar yo? Sí ¿Ahora tienes menos hambre? No Ven, anda, ven Ahí tienes comida A patada Vas a ver Trasca Toma ya 200 De trigo, tío Ven a comer Ya puedes venir a comer ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el gilipollo? Allí en el culo del mundo Cuando te digo que es tonto Es que es tonto Bueno Hungría A comer ahí, eh Que me vaya a morir de hambre Que me cabreo Hola Señora de las espadas Yo no tengo ningún problema Con ustedes, eh Me acabo de cerrar la puerta A la nariz de a mí mismo Adiós, señora de las espadas Pito, pito, pan ¡Ay! Más trigo Claro Se humedece La tierra se humedece Más allá de donde llega el salpicón Eso es importante Tenerlo en cuenta siempre Entonces Se me llena todo de mierda Cuando yo podría estar plantando más allá Bueno, no pasa nada Ya quitaremos el excedente De momento Lo voy a quitar así De momento el excedente Lo quito así Más gusano Qué barbaridad, chaval Todo lleno de malas hierbas Y mierda Y flores Y de todo Voy a tener que poner aquí un cofre Pito, 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 pa Qué barbaridad Voy a poner aquí ya un cofre Para tener aquí Todo lo de las plantas Un cofre doble aquí Voy a tener una huerta Que es súper moderna Esto lo dejo de abrevadero Ñaca, Ñaca Ñaca, Ñaca Ñaca, Ñaca Mucho mejor Muy bien, muy bien Ala Oye Te fuiste a hacer mucha comida ¿Cuándo no vas a dar trigo a nosotros? Se lo está comiendo Bracky Ahora mismo se lo está comiendo Hungría Vuestro amigo Hungría No sea egoísta Tengo todo lleno Todo por todos lados Lleno de De semilla Y semilla Y semilla de mierda Vale 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 Ahí Ya es hora casi De decir adiós Aunque nos duela El programa terminó Estas cosas tienen tiempo Pon Pon, from, 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 form Pon, from, from, from Tu unión es importante para mi Guapidubidubidubidubi Espero haberte conseguido divertir Pong, from, 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 from Vale Y ahora, todo lo que son plantas Se viene a vivir aquí, de todos los baúles de toda la casa Y de aquí Voy a poner una puerta que va a bajar a los sótanos Que voy a tener múltiples sótanos Y haré así, trin, trin, trin Y esta será una planta que se bajará así, trin, trin, trin Y estaré aquí Inventaco, eh Inventaco Volverá a empezar Y aquí estarán Chenchu y Moloro Pom, 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 pom Para que no te sientas solo Chenchu, el zombi amigo Es muy divertido A ver Esto es roca normal Esto es roca normal Esto es roca normal Esto es roca normal El cincel a guardar Pom, pom, pom Pom, pom, piribirón Guap, duvi, duvi, duvi Mejor Buah, todo lo que tengo que hacer Y se me ha acabado el capítulo, chaval Que desastre, que desastre, que desastre No estamos avanzando nada Venga, muchas gracias por ver los vídeos, monetes Suscribiros al canal Dale me gusta Comentar, sobre todo Por favor, comentad Yo lo agradezco infinito Y arriba a la derecha van a salir unas tarjeticas Con enlaces a más vídeos míos Y a cosas mías Que si entráis ahí, pues, todo súper guay Hola, hasta luego, monetes